La situación por la pandemia, el gobierno mantuvo los principales actos en conmemoración de la gesta de independencia. La jornada estuvo marcada por un acto cívico y otro castrense, que son las principales ceremonias que se realizan año tras año. Francisco Garcés nos relata la jornada. Esta vez fue la vicepresidenta María Alejandra Muñoz quien encabezó los actos por los 211 años de independencia y a la vez cumplió con sus primeros eventos públicos desde que asumió su nuevo cargo. A las nueve de la mañana en la Plaza de la Independencia, fue la primera que colocó una ofrenda floral al pie del monumento a los próceres de la gesta libertaria de 1809. A ella le siguieron los representantes de las demás funciones del Estado y fue el momento para que reaparezca el titular del legislativo César Litardo, quien cumplió una cuarentena tras contagiarse de COVID-19. El siguiente acto fue el militar, que como todos los años se realizó en la Escuela Superior Eloy Alfaro. Si algo distinto tuvo esa ceremonia fue la estricta distancia entre los asistentes. Ya no hubo tribunas llenas de funcionarios y de familiares de los cadetes. El comandante del ejército, Luis Altamirano, resaltó el papel de los uniformados para atender la emergencia sanitaria que vive el país. Gracias por su empeño, gracias por su sacrificio, gracias por su entrega profesional. Las fuerzas armadas y el ejército como parte de estas son brazo fuerte y mano amiga de la sociedad. Y a su turno, Muñoz también agradeció a los soldados por su trabajo. Pero este año no hubo anuncios del gobierno para mejoras de las condiciones de los uniformados, sino más bien pedidos de comprensión por la situación. Todos los planes y proyectos nacionales e institucionales deben y se están revisando a la luz de las consecuencias y de las lecciones de la pandemia. Que luego de desaparecer es preciso enfrentarlas para desacelerar su daño. Y que sin lugar a dudas será el contexto que nos marcará en los próximos años. Las condiciones impuestas por la pandemia obligaron a cambiar la tradicional ceremonia que esta vez no tuvo, entre otras cosas sobre vuelos y cócteles.